Soy Charly Robles, profesional 3 de la Dirección General de Energías Alternativas. Tengo 10 años de servicio en el Ministerio. Trabajo dentro de la Dirección Planificación Energética. Aquí nos encargamos de diseñar estrategias para el desarrollo de las energías alternativas, propuestas que son incorporadas a los planes de desarrollo del sector eléctrico. Como trabajador de la Dirección, me siento privilegiado. He tenido la oportunidad de llegar a comunidades diversas. Venezuela es uno de los países que tiene uno de los índices de menor producción de gases de efecto invernadero. Es un país que tiene una matriz energética bastante amigable con el ambiente. Recursos que vamos a aprovechar también a su vez para generar energía eléctrica. El viento, aguas de pequeños cauces de ríos. Venezuela sí contribuye con la preservación del ambiente.